bueno pues creamos un evento le pondremos el gráfico de una gaviota el movement type le pondremos el approach player y en la frecuencia le pondremos el 8 luego aquí en movimiento le pondremos el número 4 haremos ok haremos una prueba de juego y efectivamente está siguiendo al héroe sin ningún problema hola muy buenas rpg maqueros y rpg maqueras hoy os traigo otro vídeo tutorial pero lo he hecho de otra forma diferente ya que éste ha sido a petición de un usuario llamado izi de mundo marker entonces lo que me ha pedido es que le crea un engine de una imagen que siga al héroe y que éste pues pueda mirar hacia arriba abajo izquierda derecha como si fuese un chara vale entonces lo que he hecho son son tres cosas tres tres maneras de cómo te puedes seguir a través de una imagen al héroe vale tenemos estos tres eventos vale cada cada evento representa una manera diferente en el primer evento es la forma más más sencilla entonces lo primero que hago es añadir las coordenadas del héroe de acuerdo que son las coordenadas de screen del héroe a estas variables al héroe x y el héroe y de acuerdo luego muestro una imagen que es esta de aquí en llamada ada que aquí tenemos un sprite shift de acuerdo y le hemos puesto un sprite shift animado lo tenemos por aquí como veis tenemos aquí un nada de color azul y rojo que va volando por allí hemos puesto un book de 3 de acuerdo y luego que se vaya que se haya que se ponga en pantalla a través de las coordenadas del héroe luego hemos creado un loop dentro de este loop vale hacemos lo mismo añadimos las coordenadas del héroe en por pantalla vale screen y también lo mismo para la siguiente con la y luego hacemos un mouse picture que es a la imagen del número 1 que es la de la hada y en las coordenadas elegimos las coordenadas del héroe x y del héroe y a través de variables y en el tiempo lo dejaremos a un segundo a 10 con 0 segundos y luego pondremos un comando de wait de esperar a 0.3 segundos y luego hemos hecho que se activa a través de este interruptor del interruptor 1 imagen 1 que vamos a hacer una prueba ponemos aquí el grupo y ahora vamos al f9 y activaremos este interruptor y como podemos ver pues es una imagen de una hada que va siguiendo al error allá donde voy pues el lado también seguirá de acuerdo aquí ningún problema vale pues haremos de aquí y ahora vamos a enseñar en las en el segundo evento vale también es un evento que lo activamos mediante un interruptor que en este caso es la imagen número 2 y lo que haremos aquí es añadiremos las coordenadas del héroe también en unas coordenadas x y y de acuerdo luego pondremos unas condiciones que si la imagen x es más grande o igual al héroe de las coordenadas del héroe x le restaremos 8 a la imagen x de acuerdo luego haremos otra condición que haremos lo mismo pero al revés que sea por menos 2 y en lugar de sumar de restarle 8 le sumaremos 8 luego también añadiremos otras dos condiciones más para el héroe y si es más grande en la clave de y haremos que se resten 8 y lo mismo al inversar si es menos menos le sumaremos 8 luego haremos un hemos pecho de una imagen a través de las coordenadas x y y de acuerdo y luego pondremos estas condiciones si el héroe y es más pequeño que las coordenadas de la imagen y se muestre este spray chip que es de una gaviota que mira hacia arriba y en el movimiento haremos que se mueva luego haremos lo mismo también con el héroe x si es más grande que las coordenadas de la imagen x que se mueva o que se muestre hacia la derecha también por coordenadas de la imagen x y y el spray chip también con la animación lo mismo haremos para la izquierda y derecha esta es para ser más grande de la y se mostrará hacia abajo la gaviota y por último la cuarta condición si es menos haremos que se muestra hacia la izquierda también con la animación de acuerdo entonces haremos la prueba activaremos el instructor y como veis es una imagen de una gaviota que mira hacia arriba mira hacia la derecha mira hacia abajo mira hacia la izquierda mira hacia arriba y va siguiendo al héroe entonces esto sería la animación a través del show picture con un movimiento entonces no es un movimiento tan fluido como el de la hada ya que requiere lo que es mostrar y ya que en el programa que existe en este de esta manera de esta manera es que tienes que mostrar una imagen pero esta imagen no siempre está entre comillas siempre actualizada como lo si sería lo que es mover entonces como podréis ver y observar cuando debería estar que se cambia el gráfico mirando a la dirección adecuada no siempre lo hace ya que tarda unos segundos y este es el pequeño problema que existen de esta manera de hacerlo y como podéis ver no gira realmente a la izquierda tarda un poco de acuerdo ya que tiene un esperar de 0.03 segundos de acuerdo bien ahora pasaremos al tercer evento vale haremos doble clic y aquí vemos que también está activada a través de esta frase la imagen 3 con la introductor 003 vale y luego lo que hacemos lo que hacemos es añadimos las coordenadas del mapa a estas dos variables rx2 y r2 del héroe y luego hacemos lo mismo con este evento añadimos las coordenadas x y y de este evento dice a ver a estas dos variables evento x y evento y y luego pondremos unas condiciones que será este evento si mira arriba se pondrá este gráfico el gráfico de una gaviota luego como extra le hemos cambiado el color para que la podemos diferenciar con la otra gaviota lo mismo hacemos con la derecha si este evento mira a la derecha que se muestre la imagen que mira a la derecha lo mismo para abajo lo mismo para izquierda y al final de este evento pondremos que se añadan la posición de screen x de engine por defend por evento a la variable evento de screen x son estas dos x y hacemos lo mismo para el héroe y como ya hablamos en otro vídeo tutorial en la como estamos trabajando con las variables de screen y pues le restaremos 8 luego pondremos un modpicture que es el número 3 y también escogeremos el evento screen x y el evento screen y a través de variable y en el color pues lo dejamos también esta 100, 50, 50 y 100 para diferenciarlo de color con la otra gaviota y logremos un esperar 3 segundos luego aquí en el gráfico haremos esto tenemos aquí el chara de la gaviota como podéis ver que está arriba abajo izquierda derecha pero en lugar de escoger la gaviota escogeremos un chara invisible un chara totalmente transparente luego aquí en el modern type pondremos custom y pondremos aquí el set custom route y aquí hemos puesto que se acerque al héroe y que lo atraviese todo esto es el digamos el modo fantasma y luego en la frecuencia la dejamos en 8 para que no haga pasito a pasito en trompecones y tos luego haremos una prueba y así veréis lo que hace tenemos el f9 activamos el interruptor 3 y como podéis ver es una imagen de la gaviota de color rojo que ya hace un momento un poquito más fluido que no la gaviota blanca de acuerdo ya está aquí todo perfecto ahora lo que haremos es activar activaremos las otras dos imágenes para que salgan todas y como podéis observar pues de este modo podéis ver cuál hace el mejor efecto de seguir tenemos nada que da vueltas pero que te va siguiendo como si fuera al navi del ledger of the opening of time luego tenemos una gaviota roja que te va siguiendo a través de como si fuese un evento pero su gráfico es la de una imagen y luego tenemos la gaviota blanca que va pixel por pixel de acuerdo ahora saldremos de aquí y volveremos al maker entonces como podréis ver aquí tenemos los tres eventos el grupo de red y en las propiedades del mapa tenemos aquí que es el mapa más pequeño que es el 20 por 15 o sea en este mapa pues podemos podemos apreciar que ni podemos tirar ni arriba ni izquierda ni derecha tampoco en el blog y es un mapa cerrado entonces ahora lo que vamos a hacer es pasar a un mapa más grande ponemos aquí el grupo y veremos las diferencias que hay aquí está todo activado de acuerdo entonces podemos ver que la hada sin ningún problema hace su momento de seguir al héroe y va dando sus voltecitas luego tenemos la gaviota blanca que como podéis ver pues hace unos trompicones muy raros dices vale porque hace esto pues muy sencillo las coordenadas que está usando la gaviota blanca son unas coordenadas que no se están basando ni en pantalla ni en las coordenadas del mapa con lo cual las coordenadas que añadimos son unas coordenadas que nosotros hemos puesto normalmente personalizadas y no hacen ninguna referencia ni al mapa ni a la pantalla simplemente ponemos esas coordenadas que se vayan restando sumando y como es un mapa que se va cambiando el scroll hay este problema pero si vamos a la zona en esta esquina por ejemplo vemos que sí que va entonces al usar estas coordenadas que nosotros hemos puesto personalizadas vale lo que hace es referirse a esas coordenadas a través de un mapa fijo con lo cual si hacemos un scroll dará este fallo y luego tenemos la gaviota roja que como podéis observar pues no tiene ningún problema hace su movimiento va a ir hacia arriba abajo es que a la derecha cambia su posición de mirar también y no tiene ningún tipo de problema va también fluido dentro de lo que cabe y ahora volvemos al maker salimos de aquí y aquí he hecho un pequeño cambio aquí en la imagen número 2 de la gaviota lo que hemos hecho es separar las coordenadas del evento principal que es el que hace la muestra de la gaviota en este evento lo que hace es mostrar a qué dirección se está mirando si se arriba o abajo o izquierda y en el otro evento hace el movimiento es la única diferencia todo lo demás pues es lo mismo que el mapa encerrado entonces así de este modo tenemos tres maneras diferentes de cómo una imagen puede seguir al héroe que puede ser a través de una imagen que sólo se mueve como el efecto del hada una gaveta que sólo funcionará si es un mapa cerrado o el movimiento a través de las coordenadas de pantalla de un evento en el mapa bueno pues en este video tutorial hemos podido ver cómo podemos hacer que una imagen siga al héroe a través de tres métodos diferentes esto es un video tutorial que he hecho a partir de un usuario llamado izi de mundomaker que me ha pedido cómo hacer este engine entre comillas porque no lo sabía hacer y bueno he decidido hacer este video tutorial de cómo hacerlo y así se lo he expuesto aquí abajo en la descripción os dejaré también el ejemplo para que lo podáis descargar lo podáis abrir y hacerlo lo que queráis y poder aplicarlo en vuestro ojo si os place vale si tenéis alguna idea o tenéis alguna duda sobre el RPG Maker 2003 y queréis que lo pase en video tutorial para por ejemplo si no sabéis hacer cierto tipo de cosa me lo podéis pedir yo trataré de pasarlo en un video tutorial y así lo tendréis para poder hacerlo eso sí lo que no voy a hacer son sistemas de batalla menús súper complejos y toda la historia de sistemas porque hacerlo en video tutorial pues sería inviable por varias razones puede ser muy largo muy complicado tedioso de explicar paso por paso y de esto ya lo haremos en otro video tutorial de cómo organizar todos estos sistemas de acuerdo pues bueno nos veremos en el próximo video tutorial hasta luego hasta luego suscríbete dale al like y si te apetece sigue en las redes y si te apetece y si te apetece ¡Gracias!